Para la actividad ganadera este año 2021 ha sido muy positivo y el trabajo de los ganaderos de la región Brunca ha sido importante para lograr indicadores que reflejan crecimiento con un importante aporte a la economía del país. En el caso de la región Brunca es una región que este año 2021 ha sido una región que no ha sido golpeada por eventos climáticos severos y estamos hablando de huracanes o tormentas que vengan a afectar la producción. Todo lo contrario, el régimen de aguas, lluvia, sol ha sido muy bueno en este 2021 produciendo pastura suficiente, por ende el animal ha tenido alimento suficiente y por ende se ha visto beneficiada tanto la cadena cárnica bovine, cuando hablo de la cadena el productor habló del transporte, habló de las subastas que tenemos varias en esta región, por lo menos tres subastas ganaderas y la comercialización de animales ha fluido adecuadamente. Precios buenos se reportan y recordemos que también tenemos centros de sacrificio y despiece de animales, así la zona se ha autoabastecido y además ha logrado tener excedentes, los cuales se exportan a latitudes como China, Estados Unidos o bien productos lácteos que también son comercializados hacia Panamá y o consumo nacional. Estas cifras de producción superiores incluso al 2019 año prepandemia asegura Luis Diego Obando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera. Para el sector ganadero este año 2021 ha sido un año bastante bueno, un año muy estable y más bien presenta algunos números muy positivos para el sector, por ejemplo en términos de producción, es un año que va a cerrar muy similar a lo que cerró el año 2020, con unos 90 millones de kilos de carne canal producidos, esto es bastante bueno, con una matanza de 390 mil, 395 mil animales. Estos son cifras superiores inclusive a los años prepandemia. En cuanto al consumo, se espera terminar el año 2021 con uno que sea per cápita aproximado de 13.7 kilogramos, con una recuperación leve en relación con el periodo de crisis del año anterior. Obando destacó los buenos precios que han tenido los productores en las 22 subastas que operan en el país, privadas o de cámaras de ganaderos y sin distingo del tipo de animal. Otro aspecto sobresaliente de la actividad ganadera en los últimos años y en este 2021 es el de las exportaciones. Obando vislumbra para el 2022 que China continúe demandando carne, por lo que es positivo para el país y en general se espera que se mantenga fuerte la demanda global. La llamada crisis de contenedores es un asunto muy problemático para el sector agropecuario, pero no tanto para el sector cárnico, porque lo que se necesita de insumos es poco. Los animales consumen pasto y la pastura lo que necesita es sol, agua y los nutrientes del suelo, indicó el director ejecutivo de Corfoga. La llamada crisis de contenedores es un asunto muy importante para el sector agropecuario, pero no tanto para el sector agropecuario.